En MX Nuestro Cine rendimos homenaje al maravilloso y vertiginoso proceso de hacer cine. Queremos dedicarle esta temporada a ustedes, el espectador, las personas por las que nuestro trabajo, o sea, el de este crew y de la gente que hace cine, tenga sentido y una finalidad, compartir experiencias. Aquí se hace cine, nueva temporada, todos los lunes, 16.30 horas. Solo por MX Nuestro Cine. ¡Gracias!